Gracias por esta nueva oportunidad. Hoy día voy a presentar la biografía del padre Carlos Pane, quien en la obra, en la Inspectoría Salesiana del Perú, cumplió una serie de roles, pero acá vamos a destacar el rol de impulsor, promotor de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Cabe precisar de que la reconstrucción de la biografía del padre Pane se hizo justamente a colación de la investigación que he venido desarrollando sobre este templo. Entonces, inicialmente no incursioné con la intención de reconstruir su biografía, pero en el estudio de la génesis del templo, obviamente, fue aflorando la importancia que tuvo este sacerdote salesiano en la consolidación del proyecto, su ejecución y su, finalmente, conclusión hacia 1921-1924. El padre Pane nace en 1856 en Grana, en la provincia de Alejandría, en el Piamonte. Este dato de su localidad natal, inclusive el nombre de sus padres, lo sabemos por el testamento del padre Pane, que se custodia en el archivo del Economato de los Salesianos del Perú. Entonces, ahí inclusive se señala, bueno, quiénes fueron sus padres, don Esteban Pane, su madre, doña Ana Coca, y nos permite, digamos, reconstruir al menos este dato importante de los orígenes de su biografía. Después, a partir de otras fuentes, como el Obituario, que se publica en el Pan del Alma de Lima y en la propia Carta Mortuoria, sabemos de que en 1871 ingresa al Oratorio Salesiano en Turín, donde conoce a don Bosco, e inicia todo ahí un recorrido hasta finalmente hacerse sacerdote salesiano en 1879. Ahí tenemos justamente su trayectoria vital dividida en, bueno, podría decirse tres espacios geográficos, ¿no? Lo que está marcado en verde son los años que él vive en Italia, lo que está marcado en amarillo es el periodo que él está en España y el periodo en rojo es el periodo que él está en el Perú. Entonces, él en 1881 es destinado a fundar la Casa Salesiana de Utrera en España, que es la primera casa salesiana ahí. De hecho, este dato que lo señala su Carta Mortuoria está confirmado por la bibliografía existente, ¿no? Por ejemplo, quiero destacar esta publicación del salesiano Ángel Martín González, publicada en 1981 a raíz del centenario de la llegada de los salesianos a España, donde incluye abundante información de archivo y reproducción de extractos de cartas escritas por el propio PANE, ¿no? Y que es un dato importante porque, bueno, nos permite conocer la existencia de documentación poco más cercana de esos años de PANE en España. Obviamente, desde Lima solamente puedo tener acceso al tema, digamos, bibliográfico, pero quizás en un futuro se pueda acceder a esa documentación, ¿no? La idea y el proyecto que espero, ojalá, pueda concretarse es que para el año 2023, que es el centenario de la muerte de PANE, pueda hacerse una publicación haciendo una reconstrucción más completa de su biografía, ¿no? Por eso, para mí es muy importante esta presentación porque es el inicio de ese recorrido que espero culmine en ese trabajo proyectado, ¿no? Por ejemplo, acá es un extracto de una carta del padre PANE a Juan Caliero, ¿no? Donde él le solicita información sobre cómo se origina la presencia en España de los salesianos, o sea, quién es el que pide la llegada de los salesianos, y cómo se planifica, o sea, documentación. Ya desde acá vemos un interés de PANE por el tema de documentar, ¿no? Documentar que después en el Perú se va a ver plasmado con la fundación de este semanario El Pan del Alma, que tendrá como fin registrar los eventos que estaban desarrollando los salesianos en el Perú. ¿No? En la misma publicación, por ejemplo, otra carta, Don Julio Barberis, ¿no? Donde también él describe cómo es la vida cotidiana en la Casa de Utrera, ¿no? Documentos valiosos. Bien, él en 1887, por la obediencia, retorna a Italia y le toca estar justamente ahí en el momento de la muerte de Don Bosco, en 1888, ¿no? Y ya en 1891, Don Rúa organiza la primera expedición misionera al Perú, ¿ya? Y incluye, incluye a PANE ahí porque, bueno, la experiencia que había tenido en España, el conocimiento del idioma, evidentemente lo hacía un salesiano que cumplía con los requisitos para poder cumplir este rol. Obviamente, a él no lo envía de director, a quien pone de director de la obra es al padre Antonio Riccardi, quien había sido por años secretario de Monseñor Caliero en la Patagonia. Inclusive, él señala de que antes de llegar a la Patagonia ya trabajaba con Caliero, ¿no? Entonces, esta experiencia también aquí hacía a Riccardi una persona con el conocimiento del idioma que tranquilamente podía cumplir bien el rol en el Perú. Entonces, a partir de las cartas que escribe PANE en Panamá y llegando a Lima, y las propias cartas de Riccardi, se puede reconstruir un poco el itinerario de este viaje, ¿no? Bueno, él señala que son despedidos en la Basílica de María Osciladora de Turín, el 16 de agosto de 1891, y de ahí parten en tren a París, ¿no? Ahí están unos días, de ahí salen a Londres, señala que el trayecto de cruzar el Canal de la Mancha fue terrible, y eso que ni siquiera cruzaban el Atlántico todavía, ¿no? Que le afectó bastante la salud, de ahí enrumba a Liverpool, y de Liverpool ya toma el trasatlántico hacia el puerto de Colón en Panamá. Crucelismo, ¿no? Por tierra, él solo, obviamente no, está con los otros dos salesianos que integran la delegación que son Don Guido Terzolo y el coajutor Juan Xoli, ¿no? Y además de las nueve hermanas, ¿no? De las hijas de María Osciladora, que en verdad ellas eran las principales destinatarias de la misión. Los salesianos solo iban como capellanes de ellas, ¿no? Así es como llegan los salesianos al Perú. Bien, entonces, en Panamá se enrumban a Guayaquil, donde hacen una pequeña parada, y después al Callao. Ahora, este tema de Guayaquil, un poco lo cuenta en las cartas, ¿no? Él dice terrible porque justamente cuando llegamos a Guayaquil había una epidemia de fiebre amarilla, y como embarcan fruta en el barco, entonces llegando al Callao los ponen en cuarentena, ¿no? Entonces, todo un tema que al final se logra salvar porque, bueno, les dan la autorización para que desembarquen, ¿no? Entonces, este recorrido, bueno, está, como les digo, en las cartas que escribe PANE, tanto en el puerto de Colón a Don Rúa como ya llegando a Lima. Y también algo del propio epistolario del padre Ricardo. Bien, esta es una de las primeras fotos que se conservan en el archivo de Lima, una de las fotos más tempranas de los salesianos en mi ciudad, ¿no? Ahí tenemos al centro al padre Ricardo y el director, junto con los niños del Oratorio San Francisco de Sales, que se funda en el RIMAC, ¿no? El 8 de diciembre de 1891, ¿no? Y PANE era parte de la comunidad religiosa, lo tenemos ahí un poco alejado en la esquina, ¿no? Casi no sale en el encuadre de la foto, ¿no? Pero, sin duda, ya desde los primeros momentos va a destacar como un salesiano muy importante en esta obra. Ahora, un poco para explicar brevemente el contexto, ¿no? PANE llega al Perú con los demás salesianos en 1891, un periodo que está marcado por el impacto de la guerra del Pacífico. El Perú pierde la guerra del Pacífico, es una guerra entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? En la que perdemos territorio, Tarapacá, un territorio rico en Salitre, en la que se basaba las esperanzas del Perú para su recuperación económica, ¿no? Y lo pierde, pierde todo Tarapacá. Y el periodo posterior a la guerra es una crisis económica muy, muy funesta, ¿no? Y ese periodo, la historiografía peruana, lo llama la reconstrucción nacional, ¿no? Es un periodo donde hay gobiernos militares que se dan golpes de Estado y en ese contexto llega PANE y los demás salesianos al Perú, ¿no? Este periodo, según la historiografía, dura hasta 1895 en que hay un relevo, salen los militares y entra un grupo de civiles a gobernar el Perú. Pero estos civiles no son civiles de las clases populares ni de las clases medias, son civiles de la élite, pertenecen a la oligarquía peruana, la clase terrateniente, que se ha enriquecido justamente aprovechando un poco la coyuntura, ¿no? En la época del apogeo del guano, adquieren muchas riquezas, a veces en actos de corrupción, que la invierten adquiriendo tierras después de la guerra, ¿no? Como después de la guerra, los campos de cultivo fueron saqueados, el valor de estos campos cayeron y estas élites aprovechan en adquirir estas tierras y se vuelven terratenientes, ¿no? Se forman latifundios, que es un fenómeno latinoamericano, ¿no? El latifundio, ¿no? Entonces, a este periodo donde estos latifundistas gobiernan el Perú, la historiografía le llama la República Aristocrática, ¿no? Y este es el periodo donde básicamente se desarrolla la mayor parte de la presencia de PANE en el Perú. ¿Por qué es importante esto? Porque PANE va a saber aprovechar el contexto para poder establecer un nexo entre estas familias de la oligarquía, ¿no? Y convencerlos de poder patrocinar no solamente los emprendimientos de la obra salesiana, sino también financiar el proyecto de arquitectura que será la Basílica de María Auxiliadora. Esta es una foto de PANE en sus primeros años en el Perú, ¿no? Y como les decía, PANE llega en este contexto muy particular, ¿no? Que como se ha podido intuir en otras exposiciones, es muy común a Latinoamérica, ¿no? Las élites que temen la radicalización de los sectores populares, ¿no? Está el temor del marxismo, del anarquismo, y ven que la educación religiosa es una buena manera de alejar a estos sectores populares de esas ideas radicales, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de estos personajes de la oligarquía que están en la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima son los que solicitan la llegada de los salesianos al Perú, ¿no? Entonces, PANE llega, pero, digamos, lejos de convertirse simplemente en un instrumento de las necesidades de la oligarquía, sabe situarse muy bien para aprovechar esa preocupación de la oligarquía, ¿no? En conseguir apoyo a los proyectos que él emprende. En el RIMAC los salesianos primero fundan un oratorio, ¿no? Y después, a los dos años, se crea una escuela de artes y oficios, cuya foto tenemos ahí, ¿no? Esta es la escuela de artes y oficios del RIMAC, la primera que crean los salesianos en el Perú. Ese es el taller de carpintería, ¿no? Y ahí PANE va a estar presente como miembro de la comunidad religiosa. Esta es una foto de 1896 de los alumnos de la escuela de artes y oficios, ¿no? Los que integraban la banda, al centro está el padre Riccardi, no sale PANE en la foto, pero sale un personaje que de algún modo refleja el impacto de PANE en esta comunidad. Hay un niño que está... Este niño es Octavio Ortiz. ¿Y quién es Octavio Ortiz? Que después fue el primer salesiano peruano, obispo de Catapoyas, y todavía es el salesiano peruano más cerca a los altares. Es venerable de la Iglesia Católica, ¿no? Y los biógrafos del padre Ortiz, tanto el padre Eugenio Pignati, como el padre Jorge Catarama, ambos coinciden en que fue PANE el que logra el ingreso de Octavio Ortiz como alumno interno en la escuela de artes y oficios. Inicialmente se hizo una selección, no estuvo Ortiz entre los seleccionados, y PANE logra, porque ve en él un vocacionable y lo logra integrar a la escuela de artes y oficios. Y después desarrolla, acompaña esa vocación temprana y termina después Ortiz ingresando al noviciado siempre de la mano del padre PANE. Entonces, esta vocación tan importante para los salesianos del Perú muy probablemente no hubiera podido desarrollarse de la manera en que se hizo sin el pino y la lucidez del padre PANE para poder conducir correctamente a Ortiz. Entonces, en esa foto no está PANE, pero la presencia de los artistas indica el rol que ya cumplía en esa comunidad. Bien, en esta etapa de perda también tenemos cartas, que se conserva en el Archivo de Lima, donde, bueno, él describe temas interesantes de la vida de comunidad, pero también refleja, pues, cierto sentido del humor un poco, ¿no? Por parte por la confianza que tenía con el destinatario, ¿no? Por ejemplo, acá hay un párrafo donde él mismo se observa así mismo con cierta autocompasión pero es clave de broma, ¿no? Dice, este... Algún trincón me mandará a mí. Un cajón viejo haciendo referencia a él puede estar echado en cualquier parte, ¿no? Con tal de que Dios me guarde un rinconcito en el cielo, ¿no? Bueno, obviamente es un sentido de autocompasión pero realmente un poco en clave de broma, ¿no? Esta es otra carta, también dirigida a Julio Barberi, ¿no? Donde hace referencia a su director, el padre Ricardi, ¿no? Y dice, como director don Ricardi, no anima, sino que respira, ¿no? Bueno, una especie de crítica ahí velada pero, digamos, también ahí en clave de humor, ¿no? Bien. Estos primeros años de Pane y de los Salesianos van de la mano con la Sociedad de Beneficencia. Ellos son los que contratan a los Salesianos de las hijas de Marius y Leadora y ellos están en locales de la Sociedad de Beneficencia. Sin embargo, entre 1891 y el 97, la relación se complica bastante. La relación se vuelve difícil y ellos al final terminan el contrato, se desahucian y existen estos años iniciales el riesgo de que la misión salesiana en el Perú fracase. Fracase porque las relaciones con la Beneficencia son malas y está el problema latente de la falta de personal, ¿no? Son numerosas las cartas de don Ricardi solicitando a don Rúa que envíe más Salesianos al Perú. Y las respuestas demoran. A veces prometen que envían un Salesiano y envían al final no un Salesiano, de repente un clérigo y Ricardi dice, no, queremos un sacerdote. Entonces, estos problemas generan de que existe el riesgo del fracaso de la misión en el Perú. Inclusive, si habla de la posibilidad ya de retornar a la Beneficencia, le dicen, bueno, hay una cláusula del contrato que indica de que nos tienen que pagar el pasaje de retorno a Turing y iniciamos las gestiones, ¿no? ¿Qué salva la misión salesiana al Perú? Cosas curiosas, ¿no? Entra el gobierno de Loy Alfaro al Ecuador y expulsa a los salesianos del Ecuador. ¿Y a dónde se van en su mayoría? Al Perú. Entonces, esta nota que es, digamos, sombría para la presencia de salesiana en el Perú termina salvando la misión salesiana en Lima, ¿no? Entonces, llega una oleada de salesianos que refrescan, ¿no? Eso es lo mismo en China. Dejaron a China y se fugieron a las Filipinas. Ah. Entonces, ahí se funda la Casa de Arequipa, se fundan, en fin, una serie de casas en el Perú, ¿no? Y además, los salesianos reciben una herencia. ¿Qué había pasado? Monseñor Teodoro del Valle, antes de morir, y cuando todavía vivía Don Bosco, él dejó en una cláusula, dejo parte de mi fortuna para que los salesianos y el propio Don Bosco, si es posible, se instalen en Lima, dice, ¿no? Y deja una parte concreta, ¿no? Una cantidad determinada importante, ¿no? Y dice, si hace falta, autorizo incluso que se vendan mis propiedades para compensar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, está la cláusula testamental y, bueno, los salesianos llegan con la intención, bueno, de hacer efectiva la cláusula, ¿no? Pero algunos sobrinos de Monseñor interponen algunos elementos judiciales, dicen, no, yo soy el heredero legítimo, demora un poco, pero hacia 1897 se logra que los salesianos puedan hacer efectiva la cláusula y con ese dinero adquieren una parte importante de la hacienda breña, ¿no? Ya, ya, así leo, entonces. Y, bueno, en ese entonces, Breña era una región que estaba fuera de Lima, prácticamente, hasta acá llegaba la ciudad y acá queda la propiedad de los salesianos, está afuera, está en los líderes de la ciudad, ¿no? Y es ahí donde los salesianos, después que se deshace el contrato, mudan toda la obra que tenían en el RIMAC, ¿no? En 1898, Riccardi regresa a Italia, por temas buenos que en las fuentes no se explican, inclusive Pane en algunas cartas dice, parece que van a nombrar a Riccardi inspector, pero al final no se da el nombramiento, él regresa a Italia y Pane asume como director de la Casa de Breña, director que incluía el oratorio y la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y estos años de Pane en Breña son muy fructíferos porque, por ejemplo, es el que culmina la construcción del primer local propio de los salesianos en Breña, que es este edificio que ya no existe, se fue demoliendo poco a poco a lo largo del siglo XX, que estaba constituido por tres pabellones paralelos, con un frontis, acá hay una vista poco, bueno, plana de la propiedad, las sales colécticas, los tres pabellones paralelos y frontis, ¿no? Y la construcción se hace durante el periodo de Pane, ¿no? Y él también va a construir dentro del mismo edificio el primer templo dedicado a María Auxiliadora en el Perú, que era una capilla, ¿no? Era una capilla modesta, construida, señalan las fuentes, por los mismos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. El retablo, sí, muy trabajado, era un retablo de una iglesia colonial que los lazaristas dijeron, bueno, no nos sirve, lo vamos a votar, lo quieren ustedes, y Pane dice, ya yo lo compro, y lo lleva a Breña. Ahora, hay una especie de golpe de suerte. Esta zona periférica de la ciudad, hacia 1898, 99 y inicios del siglo XX, comienza a ser urbanizada para familias de la oligarquía. Se forma el famoso barrio de Paseo Colón, que, digamos, es lo más parecido que existe en Lima al trazado inspirado en la reforma del Baron Haussmann en París, ¿no? Calles Anchas, Alamedas, ¿no? Y es un paseo que se construye para residencias de las familias de la oligarquía. Entonces, los salesianos ven de que su obra queda muy próxima a este barrio, Guillo y Pane ve continuo de que, para asegurar el éxito del apoyo de estas familias a la obra salesiana, es necesario proyectarse como, proyectar al templo que ellos tenían como, el templo del barrio, ¿no? El templo del barrio de la élite. En 1905 se construye la Plaza Bolognesi, que revitaliza más la dinámica urbanística de la zona, y es ahí cuando Pane inicia el proyecto del primer templo a María Auxiliadora, ¿no? Un nuevo templo que, de algún modo, vaya a la par con las nuevas necesidades de este barrio, ¿no? La capilla resultaba insuficiente, se necesitaba un templo más grande, ¿no? No se han conservado planos de este templo trunco, que comienza a construirse en 1906, pero se conservan algunas fotos donde se ven los cimientos de este templo, ¿no? Entonces se ven claramente, ¿no? Acá los perimetrales y las columnas, y la torbación de las columnas de la clave central. No era un templo muy grande, ¿no? No miraba tampoco a la gran avenida a Brasil, sino a una calle pequeña, al Pasaje María Auxiliadora, pero bueno, fue un primer intento de Pane de construir un templo un poco más grande del que ya se tenía, ¿no? Pero bueno, temas de presupuesto lo impiden. Así, a pesar de eso, bueno, Pane desarrolla una serie de colectas. Lamentablemente, el proyecto, como les digo, queda trunco. Acá, bueno, esto lo va a tener que pasar un poco, Pane intenta vincular la construcción del templo con ciertas efemérides, en este caso, el centenario, el patricentenario de Santo Toribio Mogrovejo, ¿no? Y después de este proyecto fallido, Pane es destinado como director en el Callao, ¿no? Sale de Breña, que se envió al Callao, pero le queda esta espina, ¿no? Del proyecto inconcluso. En 1916, los salesianos cumplen sus boas de plata en el Perú, ¿no? 25 años. Y es ahí cuando el inspector José Reineri, que también después fue inspector aquí en la Argentina, ¿no? Decide resucitar un poco este proyecto, ¿no? Le dice, muy bien, tenemos ahí los cimientos, tenemos, digamos, ya hay algo de donaciones que se han conseguido, retomemos, ¿no? Y es ahí cuando Pane plantea de que el proyecto se ha asumido por el que en ese momento era considerado el arquitecto salesiano más importante de Sudamérica, el padre Ernesto Vespiñani. Es iniciativa de Pane. Dice, no, ya, lo retomamos, pero que venga Vespiñani. Que él asuma el proyecto. Entonces, Vespiñani, y esto se sabe por el epistolario que está aquí, elabora un primer proyecto. Lamentablemente, este primer proyecto no dejó planos en Lima, pero cuando el padre de Santo Dalbén solicitó información al Archivo Salesiano Central de Roma, le remitieron estos planos, que no corresponden ni al templo actual, ni a ese templo de 1906. Entonces, es posible inferir que este proyecto corresponda a esa primera propuesta de Vespiñani para Breña. Las cartas señalan de que a Pane no le gusta el proyecto y Pane le dice a Vespiñani que lo reformule. Que lo reformule porque, para empezar, Vespiñani lo había proyectado, al igual que el templo de 1906, orientado al pequeño pasaje María Enciladora. Y Pane lo quería orientado hacia la gran avenida Brasil, que se había trazado recientemente. Y que para él eso era fundamental para posicionar a los salesianos en esta nueva Lima que se iba construyendo. Entonces, perfecto. Entonces, Vespiñani reformula los planos y termina trazando el proyecto definitivo. La Basílica de María Enciladora, además, con una gran torre de casi 60 metros que iba a ser, y de hecho lo fue, la estructura más alta de Lima durante toda la primera mitad del siglo XX. Todo eso a iniciativa de Pane. Pane siempre apuntando a ese sentido de grandeza. Acá, rápidamente, algunas fotos de la construcción. Rápidamente, construcción que ciertamente era supervisada por Pane. Lo sabemos porque las fotos lo indican. Tenemos fotos de Pane paseando por las naves del templo en construcción. Y quien lo acompaña, ¿y quién es? Octavio Ortiz, ya convertido en salesiano, que camina con su maestro debajo de las bóvedas de este proyecto del maestro. Entonces, acá hay otra foto también de Pane, que tiene un breviario en la mano con Ortiz. Y se ven los andamios. Bien, uno de los elementos claves para, digamos, posicionar al templo fue que se ha nombrado homenaje nacional por el centenario de la independencia. Entonces, la idea era que esté construido en 19... Bueno, las bóvedas no están todavía prácticamente dirigidas. La torre no va a venir por la mitad. Pero aún así se inaugura con la presencia del presidente de la República. Se hace toda una ceremonia, ¿no? Y, bueno, esta es la única foto que te ve la ceremonia, ¿no? Ahí tenemos el retablo mayor original con la imagen de María Auxiliadora que le comentaba a nuestros amigos de Madrid que, según las fuentes de esa época, señalan que fue hecha en Sarriá, aunque ellos tienen sus dudas sobre si realmente es de Sarriá o no. Bueno, el hecho es que, bueno, el templo se inaugura y, bueno, después de eso Panet impulsa que el templo se concluya, pero él no logra ver el templo concluido. Fallece en marzo de 1923. Ahí tenemos justo la edición del Pan del Alma que él mismo crea. Un dato importante es que él, cuando está en Breña, crea este semanario dominical que después va a constituir una fuente principal para reconstruir históricamente el proceso de construcción y ornamentación de la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, algunos testimonios de salesianos de la época, ¿no? Donde se señala el rol de Pan en la construcción. Bien, el templo se concluye en el año 24, cuando Panet ya ha fallecido, pero la gratitud a Pan está. Entonces, cuando en el año 25 se colocan las campanas del templo, una de las campanas se le pone San Carlos Borromeo, en memoria del padre Panet. Y él lo dice claramente, ¿no? Ahí está en latín, pero la traducción en español dice, ¿no? San Carlos Borromeo, alegre tocaré a la memoria del padre Carlos Pan salesiano, que pidiendo limosna, colectó el primer dinero para edificar este templo, ¿no? En el año 41, cuando se cumple el cincuentenario de la presidencia salesiana en el Perú, sus alumnos le hacen un homenaje. Entonces, trasladan sus restos que estaban en el cementerio de Lima y lo entierran en la cripta de la Basílica de María Auxiliadora. Entonces, Panet es el único, la única persona enterrada en la cripta. Y ahí tenemos el féretro de Panet. Y quien preside la ceremonia es quién? Monseñor Octavio Ortiz, ¿no? Ya, digamos, ya muchos más años encima, ¿no? Que hace este tributo final a quien gestó su vocación. Ahí está la lápida de Pane, ¿no? Carlos Panet, con tesonera actividad, paciente, humildad y santidad de vida, inició a uno medio, se impulsó hasta la muerte la construcción de este templo, año 41. A partir de ahí, como que la memoria de Panet comienza a esfumarse, en el sentido de que quienes mantenían viva su memoria eran sus antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, los salesianos que habían vivido con él. Sin embargo, para, por ejemplo, las conmemoraciones de los 75 años de la llegada de los salesianos al Perú en el año 66, en la documentación impresa de vocación histórica, prácticamente ni se menciona a Panet. Y cuando se publican los textos del año 91, del centenario, también Panet, está en un rol muy secundario frente a la figura de Riccardi como primer director. Bien, y esta investigación pretende justamente un poco recuperar su figura. Conclusiones. ¿Por qué el padre Panet puede ser una figura salesiana innovadora y significativa? ¿Por qué significativa? Por los roles que asumió, ¿no? En España y en el Perú como fundador, en el caso de Lima, como principal animador de la vocación de Octavio Ortiz, ¿no? Creador del Colegio Salesiano de Lima, también fundador de este importante órgano, el Pan del Alma, que se edita de 1904 hasta la fecha de forma interrumpida, y promotor de la construcción de la Basílica de Mario Hiciliadora de Lima. Es innovador por su proyecto de posicionamiento de los salesianos en Lima a través de este sentido de la grandeza, ¿no? A través de la infraestructura y la memoria. Muchas gracias. Gracias.